Saludos amigos, bienvenido a otro episodio mas de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando Del gran comienzo del capitulo 1 de la reina del sur 3 No te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas A que active la campana de notificaciones, no te dejes tus likes y tus comentarios Para que tu seas el primer en ver nuestro super contenido, no te lo pierdas También te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal hermano, el coro digital Donde te estaras enterando de todo lo que pasa a nivel mundial, suscríbete Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy te estaremos hablando de la reina del sur 3 La fecha de estreno, el trailer, que pasara y lo que debes saber Sobre la nueva temporada de la serie de Telemundo Y es que la reina del sur 2 se convirtio en la serie diablo hispana Mas exitosa de Telemundo La produccion protagonizada por Kate del Castillo Tuvo en vilo a sus millones de seguidores Al saber que paso con la mexicana 9 años después De encontrarse en el anonimato Y escondida al lado de su pequeña hija Pues entonces, que paso al final de la segunda temporada de la reina del sur Y que espera que pase en una tercera temporada Y es que se estrenó el capítulo final de la telenovela Y dejó muchas interrogantes al aire Epifanio Vargas no recibió un castigo por todo el mal que ocasionó Sin embargo, se convirtió en el presidente de México Por su parte, Genovat no se siente feliz De compartir el logro con su flamante esposo Si no, se alejó de su lado La pregunta es ¿Abandonará al mandatario y no dejará que vea a su hijo? Pues al momento de despedirse Teresa le agradece a Batman por el apoyo que le brindó Pero le recuerda que ella nunca se olvida De lo que sucedió en su vida En algún momento se volverán a ver las caras Esto estaría por verse Pues recordemos que a lo largo de la trama La mexicana vivió una intensa relación con Francesco Y finalmente descubre que él era Lupo El hombre que tenía secuestrada a su hija Ellos se volvieron en aliados Sin embargo, Teresa nunca se vengó Y nosotros nos preguntamos ¿Qué pasó con el italiano? ¿A dónde se fue Olek? El ruso y Teresa se despidieron sin saber ¿A qué lugares irían a vivir el resto de sus vidas? Pues nunca se supo ¿Qué pasó con este inquebrantable amigo? Finalmente Teresa se reúne con su hija Sofía Y se van a vivir lejos de España y de todo el mundo Mientras ellas estaban tranquilas en una isla Son sorprendidas por un helicóptero y un barco La niña grita no mamá Y la mexicana se queda sorprendida Nunca se mostró lo que realmente sucedió Pues entonces ¿Cuándo será estrenada la tercera temporada de La Reina del Sur? Pues aquí se lo estaremos confirmando Y es que Telemundo anunció a mediados de julio La renovación de la serie protagonizada por Kate del Castillo Con un estreno programado para el año 2021 Pues a lo que Kate del Castillo contestó lo siguiente Estoy tan emocionada de compartir esta sorpresa con ustedes Sé que la estaban esperando ¿Qué creen que es? Escribió la misma del Castillo Al anunciar la realización de la tercera temporada de La Reina del Sur Que al igual que sus antecesoras Tendrá a Arturo Pérez Reverte Como responsable de construir la trama Pues las grabaciones de los nuevos capítulos comenzarán próximamente Aunque limitados por las restricciones impuestas En la industria para evitar nuevos contagios del COVID-19 En lugar de rodar en muchos países distintos Como en la segunda temporada Por lo pronto la trama se reducirá a México Eso sí, el showrunner Marco Santana confía Que para cuando comience el rodaje Pueda cortejar a otras localidades Pues a lo que contestó lo siguiente La Reina del Sur Fue el programa que redefinió a los medios hispanos Y estableció un nuevo estándar En nuestra oferta de contenido Las dos primeras temporadas Tienen una tremenda base de admiradores Al igual que Teresa Mendoza El personaje icónico interpretado por Kay del Castillo Por lo que sabíamos que teníamos que traerla de vuelta Declaró Ronald Dade Vicepresidente Ejecutivo de Entretenimiento de Telemundo Adelaide A propósito de la renovación del programa Pues unas horas después De que Kay del Castillo confirmara La realización de la tercera temporada De La Reina del Sur Mediante un video compartido en las redes sociales Telemundo lanzó el primer avance De lo que está por venir en su serie estrella Hasta aquí nuestro video del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejarnos tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver Nuestro super contenido Hasta la próxima amigos